¡Ey, peña! ¡Os cuento! El programa de Sumar incluye un teléfono para hombres en crisis y obligar a las comunidades autónomas a cobrar por las herencias. Lo estaba viendo con mi cuñado, que lo tengo así un poco depresivo porque la ha dejado la muchacha, y me ha dicho, hombre, Rubén, pues a mí, si el teléfono es un iPhone 13, yo le voto. Le quiero igual, pero... Por otro lado, Sumar ofrece 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años y plantea expulsar de la carrera a periodistas que manipulen o desinformen. Ahí, ahí, ahí lo tienes. Ante todo, libertad de expresión. Se arma un poquito de revuelo porque hay mucha gente diciendo, a ver, 200 euros cada mes hasta los 18 años y luego, cuando cumplan 18, 20.000. Yolanda Díaz va sobradísima. De hecho, a partir de ahora la voy a llamar Yolanda Jeque Díaz. En teoría, funciona hasta el comunismo. En teoría. Ha habido un mensaje que decía lo siguiente. O sea, 200 euros al mes hasta los 18 son 187.200 euros, más 20.000 al llegar a los 18. 207.000 eurazos. Me apunto. No tenía pensado tener más hijos, ya somos un poco mayores, pero con este pastizal, aunque sea, adopto uno o dos. Digo, Manuel, Carlos, si estás viendo este vídeo, por favor, antes de adoptar a nadie, actualiza a la calculadora, porfa, hazme el favor. La otra parte de la izquierda va en una línea similar. Sánchez promete transporte urbano gratis hasta los 24 años y ayudas a los buenos alumnos. Con razón, mi padre de pequeño me decía, estudia, estudia. No hubiese trincado yo ni una ayuda de las de Beautiful Heke Peter. Además de lo del transporte gratuito, que me hace gracia lo de gratuito, porque al final lo pagamos entre todos. Pero bueno, para los chiquillos, gratuito. Además de esto, Sánchez promete ampliar la atención pública en dentista y psicología. Pues yo creo que ha dicho, estoy volviendo a la peña majareta, que menos que pagarles el psicólogo. Así que Beautiful, solo puedo decirte, gracias. Resumiendo, la izquierda busca el voto de los jóvenes dándoles el moro y el oro. Porque 200 euros al mes y 20.000 cuando cumpla 18, eso es oro. Bueno, pero vamos, nada nuevo en el horizonte. La izquierda sigue empeñada en cobrar cada vez más impuestos con el argumento de que solo así se puede sostener el estado de bienestar y metiendo un poquito de miedo con que si entra la derecha, se destruirá el estado de bienestar. Vale, podéis llamarme fachilla, pero os advierto que en otro vídeo hablaré de las propuestas de la derecha. Pero vamos, que lo de fachilla lo podéis poner, no hay problema. Estoy acostumbrado. Y además tengo el escudo. Espero habernos sacado una sonrisa. Forza, te amo.